Si Kevin fuera más malvado... Entonces, ¿cuál será nuestro plan malvado para hoy? Volaremos hacia Starbucks Y comenzaremos decidiendo lo que queremos Cuando lleguemos al cajero Entonces enviaré el mío de vuelta ¡Por leche de almendras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío, Sand! ¿Qué te pasa? ¡No seas una basura, Kevin! En su mirada se ve la maldad